Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. www.radioviajera.com ¿Os imagináis un museo informal? En realidad un gran pabellón de una familia coleccionista de instrumentos musicales de todo el mundo. Más de 3.000 instrumentos en un local que da gusto verlo. Instrumentos de todas las etnias del mundo. Tambores, gongs, hay incluso pequeñas flautas hechas con fémures humanos. Vamos a entrevistar al amigo Lloidi con los compañeros de Habla Radio San Sebastián y espero que os pique la curiosidad de lo que es este museo de instrumentos musicales. Yo creo, me atrevería a decir, que único en el mundo. Bueno, preséntame a tu amigo José Luis Lloidi, que es de Irún. José Luis Lloidi tuvo una visión también algo celestial. ¿Por qué? Pues porque se enamoró de los instrumentos musicales. Se enamoró, digo, porque después, además con la mujer que tiene, pues se enamoraron los dos de los instrumentos. Y han visitado un montón de países y, curiosamente, de donde más instrumentos tienen, que creo que es África, todavía ellos no han ido. Manda narices, ¿eh? Los dos. Te estoy hablando de 4.500, creo, él te dirá, más de 4.500 instrumentos musicales que los tiene para museo, vamos. Porque lo suele poner en diferentes ciudades de toda la península. Fíjate que había puesto yo por aquí 1.500 y me había quedado muy corto José Luis Lloidi. Muy buenas. Muy buenas. Los dos con muy buenas voces, porque soy del Orfeón. Todavía en activos, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora no sé si estaréis con ensayos y estas cosas. Sí, sí, hay. Bueno, son unos ensayos mucho más reducidos y menos que antes, ¿no? Cuando hay conciertos. Entonces, pero bueno, seguimos en activos. Apunto en mi debe hacerte para mi blog un reportaje en condiciones de ese museo que tienes, no al público, entiendo de momento que es una cosa privada, ¿no? Sí, es privado, pero bueno, puede venir a ver cualquiera que quiera, nos avisa, nos llama y lo enseñamos con todo gusto, además. ¿Y cómo se puede tener, conseguir, clasificar 4.500 instrumentos? Que yo no tenía ni idea de que te hubiera tantos. No, hay más, más. Son 4.800. 4.800 tienes. O sea, números redondos, 4.800. ¿Los tienes en tu casa, en un pabellón? No, están en un pabellón, en un almacén. Muchos años detrás de ellos, muchas horas al día para dedicarles, hay que documentarlos, catalogar, clasificar. Y bueno, es una pasión que llevamos desde el año 82, más o menos, 80 a 82. Y como es algo que nunca se acabará, pues mientras haya salud, seguiremos con ello. Ya, pero esos los pides, los vas cogiendo tú en tus viajes o no sé. ¿Guardar 4.800 instrumentos musicales? Como ha comentado, bueno, en la colección hay unos 900 africanos y realmente no hemos estado en África nunca. Lo que pasa es que, bueno, hay mucho contacto, te tienes que mover. En Europa es fácil buscar cosas. Hoy en día internet ayuda un montón. Y bueno, y los viajes, es una forma de ir buscando poco a poco. O sea, no, y además que estás últimamente localizando lo que dices, bueno, me falta este cromo, ¿no? Pues tengo que ir a por él. Es muy difícil, cada vez cuesta más. Los precios son carísimos, hay unas piezas que son desorbitadas de precio que no podemos comprar. ¿Hay catálogos al respecto? No, no, no hay nada, no. El más raro que tengas, por ejemplo, es que no me puedo hacer la idea. Claro, yo una guitarra, una trompeta, vale, hasta ahí llego. Bueno, todos son instrumentos endográficos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no utilizados en orquestas occidentales. O sea, de esos no hay ni uno. Son todos usados en rituales, en funerales, en fiestas, en tradiciones. El más raro, es que no sé, son raros un montón. Te ayudo. Muchísimos. Un tamborcito hecho con piel humana. Sí, bueno, esos dos. Sí, silbos hechos con fémur. Con fémur. Sí. Hay una cultura... Hay un cráneo también. Sí, claro. Los tibetanos... Pero suenan, porque una cosa es el instrumento y luego es que suenan. Sí, o sea, se puede tocar aquí algo. Sí, sí. Sí, se puede, se puede. Con un instrumento hecho con un cráneo. Son dos cráneos humanos estos. Ya, dos. Sí, en forma de reloj de arena y la piel es humana. Ah, Dios. Sí. Y eso, ¿dónde se consigue? Eso se consigue, pues en Mongolia, en Tíbet y, claro, son tambores antivídeos a 1920. Ajá. Entonces, bueno, siempre tienes un amigo que tiene una amiga que fue una vez a Tíbet. Bueno, siempre tienes buscando... Bueno, y eso, ¿por qué no lo abres al público? Pues como pueda ser, hombre, salvando las distancias, el Museo Yaso, del que ahora hablaremos, que es otra joya que hay aquí, en esta comarca, en este caso en Irún. Bueno, ya sería la bomba, tener objetos romanos y tener instrumentos con cráneos y tal. Bueno, hemos hecho exposiciones temporales por España, por el resto del territorio nacional y en Francia, 122 exposiciones. Y una de ellas, la segunda que se hizo en Salamanca, que el alcalde nos ofreció un edificio para montar allí un museo permanente. Hace... ¿te acuerdas tú? Bueno, está escribiendo... ¿Cómo se llama la mujer que estaba allí? Lourdes, sí. En el 93 nos ofreció para hacer un museo permanente allí, ¿no? Y nos lo estuvimos pensando. Pero pasa que nos daba pena llevar todo allí a Salamanca y, claro, queremos que se quede aquí. O sea, lo hacemos entre los dos, ella de Fuente de la Vía, yo de Irún y queremos que se quede aquí o muy cerca de aquí, ¿no? Lo apunto en mi debe para hacer un reportaje en condiciones y, de momento, reflejado, queda nuestro guipuzcoa plan. Quién sabe si en su momento, además de ir a ver a Irún, restos romanos y esa maravilla, que también es el parque de Playa Undi del que ahora hablamos, pues veremos hasta 4.800 instrumentos o para entonces vaya usted a saber cuántos. Una delicia. Muchas gracias, José Luis. Muy bien, a vosotros. Gracias también a Lourdes y, como no, a Juancho Achucarro. De nada, hombre. Cuando quieras. Ya sabes que estás en Onyarvi, el mejor sitio donde puedes visitar. De eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que, claro, como hacemos un programa en cada comarca, pues al final tienes que decir lo mismo de todas. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.